Son las 6 de la mañana, llega La Hora de la Verdad, para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La Hora de la Verdad, en la red de Radio Red RCN, con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este martes, 19 de enero de 2021, esta es La Hora de la Verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. El ministro Carlos Holmes Trujillo, en delicado estado de salud por el COVID. Tiene comorbilidades inquietantes, pero esperemos que se recupere. Lo que podemos hacer por él, elevar oraciones llenas de devoción y de fuerza, porque la Virgen lo ampare, porque el niño Jesús que acaba de nacer le devuelva su salud. Bogotá, en alerta roja. Hablaremos con Diana Diago Concejal. La cuenta es que tiene 93.6 de UCI ocupadas. Eso es un cuento, eso es un cuento. Lo cierto es que no hay UCI, tanto es que están viajando personas hacia la costa atlántica, Barranquilla, Cartagena y Santa Marta para buscar amparo médico. Y la ida en un avión ambulancia cuesta 12 millones de pesos. Obviamente eso está reservado para muy pocos. Las familias hacen el esfuerzo que tenga que hacer para salvar a su ser querido. Pero en Bogotá, en Bogotá, no hay UCI. Amenazas de seguridad en el Capitolio, en Washington. La ciudad está completamente paralizada. Hubo un incendio en las vecindades del Capitolio. Parece que fue un simple accidente. Los preparativos para la posesión de Biden, que será mañana. El presidente Biden tiene un paquete de medidas listas para poner en práctica, para revertir decisiones del presidente Trump, que no asistirá a la posesión, rompiendo una tradición de muchos años en los Estados Unidos. 65 venezolanos fueron encontrados en una rumba clandestina en Bogotá, en Kennedy. Trago, baile, sin tapabocas. Y en Cali las fiestas rumban y la policía no da abasto. Y además, como bien lo decía Juan Lozano en su reportaje de ayer en la televisión, tiene toda la razón. ¿De qué vale la acción de la policía? Si interviene en esos lugares. Si detiene a toda la gente y no pasa absolutamente nada. Ni les ponen una multa que sea eficaz, ni los castigan de ninguna manera. De manera que el desorden social nos está matando con una cifra supremamente inquietante. La de ayer fue mejor, pero no hay que creer mucho a esas cifras de un solo día. La economía colombiana cayó en noviembre 3.39%. Estamos muy contentos porque cayó menos. La situación económica del país es muy seria. Y con estos cierres, porque ya la alcaldesa Claudia López sentenció a Bogotá para una jornada de cierre total en las noches esta semana. y para tener completamente cerrada la ciudad el viernes, el sábado y el domingo. Eso supone muchos lugares que quiebran. El comerciante, el dueño de los restaurantes, de los bares, de las discotecas, sencillamente no se pueden mantener. No se pueden mantener. Se posesiona Daniel Palacios como ministro del interior. Que el Espíritu Santo lo ilumine para lo que se le viene. Y lo que se le viene en primer lugar es la reforma tributaria de la que nadie quiere hablar. O hay reforma tributaria o no hay calificación. De manera que la alternativa es así de sencilla. O no hay reforma tributaria y no hay calificación. Y si no hay calificación, el aumento en las tasas de interés es tal que vale otra reforma tributaria. ¿Y quién se le mide a la reforma tributaria? En la hora de la verdad nos lo seguimos preguntando. Un ejemplo, alias el burro, había sido de los reinsertados. A la sociedad colombiana como miembros de las Farc que hicieron la paz. Lo volvieron a capturar. Igualito, haciendo lo mismo. Exactamente lo mismo. Con Gentil Duarte y con Márquez y con todos recapturaron al burro. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Seamos francos. ¿En qué consiste la tal paz de Santos y ahora del presidente Duque? Los Estados Unidos, con nivel alarmante de transmisión de COVID, casi 4 millones de casos y 51 mil muertos van en enero. Resultado, lo dicen todos de las vacaciones de diciembre. La gente se fue toda a visitar a sus familias y pasó por las carreteras y montaron en avión. Ahí están los resultados. La vacuna china es mucho menos efectiva de lo que se afirmó. La efectividad de la vacuna china del Sinovac en Brasil parece que es del 50%. Los chinos replican y dicen que si se aplican dos ya la vacuna sube en eficacia a 20 puntos, es decir, a 70%. De todas maneras, Brasil, que se apuntó a esa carta, no está muy contento con ella. El departamento de Nariño en colapso hospitalario, 97% de ocupación de UCI. No hay una UCI disponible en Nariño, si no la hay en Bogotá con el 93.6, mucho menos en Nariño con el 97. En Cali, se los decía a ustedes, hay alerta hospitalaria y 120 fiestas intervenidas por la policía. Tres jóvenes fueron masacrados en un polideportivo. En Rusia, detenido Navalny, el opositor a Putin, tan pronto llegó, tan pronto pisó territorio ruso. Un juez ordenó su detención por 30 días. Hacer oposición en Rusia es una aventura. Eso de la KGB funciona. Esa es una herencia de la que no se desprende fácilmente ese país. Y no se les olvide que Putin fue miembro activo de la KGB. Ángela Merkel, tras 16 años en el poder en Alemania, prepara su salida. Su legado. No hay duda ninguna. El jefe de estado más importante de Europa en los últimos decenios se llama Ángela Merkel. En Colombia, los arroceros convocan rueda de prensa. Tienen dos millones de toneladas en bodegas guardados y nadie las compra. Y seguimos importando o trayendo arroz de contrabando, cualquiera de las dos cosas. Entonces, la situación de los arroceros es sencillamente crítico y dicen que también hay un problema serio con el maíz. Extraño porque el maíz es gravemente escaso en Colombia. De arroz tenemos autosuficiencia y en este caso superávit. Pero de maíz somos deficitarios y sin embargo parece que hay cantidades de maíz que se han perdido, por ejemplo, en el departamento de Córdoba. Melania Trump presenta informe de su gestión. Que sepamos nosotros, la primera dama en los Estados Unidos no es un servidor público como no lo es en Colombia. Es una compañía muy digna y muy interesante del presidente a quien ayuda, a quien soporta, manda, recibe mensajes del presidente para transmitirlos a la opinión, pero no es una servidora pública. Melania presenta informe de su gestión. ¿Se acuerdan de los migrantes hondureños, 4.000 que marchaban a los Estados Unidos, Guatemala y México? Con el apoyo, desde luego, de los Estados Unidos, cortó su marcha hacia ese país. A la basura, han ido a parar cientos de dosis de vacunas en los Estados Unidos. Los hospitales la tienen listas, están listas las brigadas que le pondrían vacunas a la población privilegiada y no están llegando los candidatos a vacunarse. Entonces se pierden muchas vacunas. 25.000 miembros de la Guardia Nacional en Washington para la posesión de Biden. Inclusive la están estudiando interiormente para evitar fenómenos de infiltración. Vamos a ver qué ocurre. Hoy conversaremos desde Washington precisamente con Cristina Londoño sobre ese particular. Y en hoy en la historia, en un día como hoy, el general San Martín iniciaba su paso por los Andes. En cuáles distintas condiciones de las que iniciaba Bolívar su paso por el páramo de Pisma, San Martín acometía la otra hazaña militar en el sur del continente pasando por los Andes para caer sobre Chile y librar después las batallas de Chacabuco y Maipú. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Y como siempre los invitamos a sintonizarnos en sus dispositivos móviles a través de la aplicación TuneIn. Allí nos encuentran como La Hora de la Verdad. También estamos transmitiendo a través de Facebook Live y a través de YouTube y en nuestra página de Internet www.lahoradelaverdad.com.co Estamos originando esta señal desde Radio Red de RCN. Usted puede sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bo. Se enlaza también con nuestra señal, la señal de Radio Sabana de Cincelejo a través de los 1370 AM. El contenido de La Hora de la Verdad también se puede disfrutar en diferido a través de nueve plataformas de podcast. Nuestros oyentes lo hacen principalmente a través de Apple Podcasts y a través de Spotify. Así que si no se han suscrito, no dejen de hacerlo, pues allí encontrarán todo el contenido de nuestras emisiones organizado en secciones, el oído en la historia, el editorial, al oído, todas las entrevistas. Los invitamos a suscribirse a los podcasts de La Hora de la Verdad en su plataforma favorita. No olviden que los oyentes son lo más importante de La Hora de la Verdad. Con todos nos encanta estar siempre en contacto. Hay muchas maneras de hacerlo. Nos pueden seguir en Twitter y enviarnos sus comentarios, nuestra cuenta, arroba, hora de la verdad. O también pueden hacerlo a través de Instagram, nuestra cuenta, arroba, la hora de la verdad oficial. O a través de Facebook, en donde además de estar transmitiendo en directo, estamos también siempre pendientes de sus opiniones y de sus comentarios. En Colombia, 6 de la mañana, 14 minutos. Continuamos con las noticias, con las más importantes del momento. Por todo lo que ha pasado y que no se debe repetir. Por la grandeza de quienes nos dieron la vida. Por ellas, que están en la red de Radio Red RCM. Por ellas, en La Hora de la Verdad, también decimos, ni con el pétalo de una rosa. No. 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 ¡Gracias!